Aplausos Perdóname, perdóname, perdóname Por esta ilusión de mi cariño Que me hizo confortarme como a un niño Y a oír de ti desesperadamente Perdóname Por esta ilusión de mi cariño De cielo azul Que me hizo confortarme como a un niño Placer a plenitud Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Si en el silencio de mi triste soledad Pretendo hoy con mi canción Yo a ti llegar Para decirte amor Perdóname Yo tengo unas ganas de ir a jalar la cortina Este juego molesta un poco Es mayor de edad Con textura mediana Quizás gruesa Y por su forma de interpretar Ha llorado mucho Ha sufrido mucho ¿Me equivoco? No, para nada Ha hecho sufrir entonces Ha hecho sufrir también Yo quiero preguntarte ¿Qué géneros de música normalmente cantas? ¿Has cantado profesionalmente? Si Si has cantado profesionalmente ¿Ya hace un tiempo atrás? ¿Cuánto tiempo? Regular tiempo Defíneme tiempo regular ¿Cuánto puede ser? De uno a mil años El nombre No te preguntamos ¿Cuál es tu nombre? Margarita Mora Margarita Margarita Es medio morada Sí Mora, morada Margarita Yo si te quiero decir Que Eva, Ayllón y yo Volteamos para que estuvieras en nuestro equipo ¡Cercero en la cortina! Esa cortina No, no, no No, primero queremos saber Yo por eso quería saber ¿Qué géneros cantas? ¿Qué géneros cantas normalmente? Margarita Margarita ¿Sigues ahí? ¿Se desmayó? Margarita Margarita No, estoy aquí Lo que pasa es que De verdad no pensé que Iban a voltear Me he emocionado mucho ¿Puedo ir a abrazarla para abrir la cortina? Tenemos que saber a quién escoge Creo que soy muy susceptible De verdad Al cantar pues Pensé bastante en la Virgen de Guadalupe Que me ayudara Para poder pasar esto Este cast Producción Producción Producción, por favor, me estoy muriendo de las ganas Te estoy muy emocionada Muy emocionada Muy emocionada también Nosotros ya estamos ansiosos Pero antes de abrir esa cortina Tenemos que saber a quién eliges tú Me voy con... Me voy con... Me voy con carimba Ay, eso lo esperaba Muy bien, ahora sí Que se abra la cortina ¡Gracias! 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 ¡Gracias por estar aquí! Qué maravilla, qué maravilla Gracias por estar acá A ti Margarita, gracias Qué sorpresa Felicidades ¿Estás feliz? Muy feliz Ya estás en La Voz Perú, mi amor Gracias Gracias por estar acá Gracias a todos ustedes A ti, qué hermoso cantante Gracias a mi Virgen de Guadalupe, de verdad que me hizo el milagro de poder pasar el castro